¡Hola! Mi nombre es Julio H. Tal vez me recordarán por producciones como... Rico Dígame La de hoy es... Rico, mayor de edad. Rico, ponés pues el tema Es un pedacito ahí pues Está allado para la calle Es de nuevo el cual es masivo y masivo y masivo Usted es mayor de edad Y sabe lo que hace Cuando sale de la casa conmigo la hace La hace completa Conmigo peca Ella no más El hi Ateo Cuyo H Fields Cuyo H Producciones La buena para todos Monumental Music Desde Belén hasta Belén Que no se te olvide El hi Solo perro de lo que hace Desde Belén hasta Belén Desde Belén hasta Belén Desde Belén hasta Belén Esto solo me pasa cuando soy contigo Cuando salgo de rumbo al contigo